El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el martes la oposición del gobierno israelí a una solución de dos estados para poner fin al conflicto con los palestinos. Incluso con los llamamientos de Estados Unidos y la Unión Europea, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mantiene inflexible en relación con la soberanía palestina de posguerra. Netanyahu afirma que el estado hebreo debe tener el control total de la orilla occidental del río Jordán hasta el mar para garantizar su propia seguridad. Un fin duradero al conflicto entre Israel y los palestinos solo llegará con una solución de dos estados. Los israelíes deben ver materializadas sus necesidades de seguridad. Los palestinos deben ver satisfechas sus aspiraciones legítimas de independencia y soberanía plenas. De acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, con el derecho internacional y los acuerdos previos, la ocupación israelí debe llegar a su fin. Guterres condenó una vez más el ataque del grupo islamista palestino Hamas del 7 de octubre, pero reiteró que nada justifique al castigo colectivo impuesto a la población de la Franja de Gaza, donde alrededor del 90% de la población está desplazada, y una cuarta parte de los habitantes vive en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. Más de 25.400 personas han muerto y al menos 63.000 han resultado heridas desde el inicio de la guerra en el territorio palestino, según el Ministerio de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. ¡Gracias! Gracias por ver el video.